Soy tijuanense y de generaciones tijuanenses, la verdad. Algo que hemos estado denunciando su servidora en medios de comunicación es la falta de labor que ha realizado la alcaldesa o exalcaldesa de Tijuana. Tanto así que me gané una denuncia por violencia de género al criticar, no a ella, a su ayuntamiento. Vean nada más la soberbia que tienen estos ex servidores públicos. Ahora resulta que la señora ya se va con las maletas, una casa de 16 millones, que pues sinceramente las cuentas no le dan, con la estafa maestra, donde inclusive hasta el síndico estuvo ahí en mención, ¿dónde están las autoridades para que realicen una investigación profunda del tema? Sobre todo el tema de las basificaciones, el señor Machain, no sé cuántos basificados dejó con unos sueldos que, discúlpenme, pero ni ustedes ni yo ganamos eso, ¿eh? Exorbitantes. Tijuana es una ciudad donde ustedes van en la vía rápida y encuentran baches. Entonces, tanto dinero de los autos chocolates que bajó el presidente Andrés Manuel López Obrador, gobierno del estado al ayuntamiento, para que este dinero pues nunca alcanzara, para aunque sea tapar o ponerle, yo le decía chocolate, chapopote, pues a las vías rápidas, a las vías principales. Entonces, ustedes entran a Tijuana y lo primero que ven son personas en condición de calle porque no se apoyan a los centros de rehabilitación para que las levanten y las ayuden. Lo primero que encuentran es basura, graffiti y sobre todo baches. Esa es la realidad de mi querida Tijuana y me duele. Y sinceramente agradecería a la legislatura que no es que sea persecución política, yo le llamo justicia social, porque Tijuana, algo que ha tenido y lo dijo la diputada Araceli Geraldo y lo sabe, es que está abandonada totalmente. Cada año tenemos a presidentes municipales más ricos y a tijuanenses en unas condiciones que sinceramente estamos en la época neoliberal. Esto cuanto.